En la mañana de hoy vinimos a visitar el dispositivo ECA. La verdad que, bueno, compartimos un momento con las niñas y adolescentes que están circunstancialmente en este lugar. La verdad que tomando conocimiento, sobre todo, en cómo viven estas chicas en la contención, trabajando también, escuchando, por supuesto, al personal que le pone alma, corazón y vida, digo yo, para brindarle a estas niñas todos los días la contención social, afectiva y familiar que necesitan. Así que, tal como nos pide el gobernador, en terreno, escuchando, sintiendo los problemas que hoy tienen los diferentes sectores de nuestro Chaco. Solo basta con adentrarnos, diríamos, a este edificio para ver cuál es la problemática. Años de postergación. Tenemos mucho por hacer. Lo importante es que tenemos la decisión de nuestro gobernador, Leandro Esdero, de trabajar en equipo y en conjunto para mejorar, sobre todo, la calidad de vida de estas niñas y de estas adolescentes que están aquí, de mejorarle todos los días un poquito la calidad de vida. Cuando nosotros asumimos, lo primero que hicimos fue un relevamiento y seguimos relevando todos los lugares. Nos encontramos con falencias como falta de aire acondicionado, insumos, ropas para los niños, materiales didácticos para la educación y por decisión de la vicegobernadora y el gobernador hemos empezado a buscar los insumos necesarios para ponerlos en condiciones, por lo menos en condiciones para poder seguir prestando el servicio y ya también por una decisión del mismo gobernador para empezar a ver lugares alternativos. Tenemos lugares alternativos donde también ya están funcionando, tenemos otros donde tenemos que terminar, que se han empezado a construir, no se finalizó, como para que las niñas en este caso tengan su lugar. Aquí funcionan dos espacios convivenciales, el uno y el tres. Es decir, están mezcladas las edades, tenemos por un lado niños de un año a siete, ocho años y después tenemos adolescentes. La decisión es clara de tratar de que cada uno tenga su lugar para también darle el sentido de pertenencia. Cada uno tiene que sentirse dueño de algo en su vida para crecer mejor. Esa es la voluntad de este gobierno, de que cada uno tenga su pertenencia y sus sueños de poder tener un mejor futuro. Esa es la idea.